Hola, aquí Micaela. Hoy vamos a hacer una tarjeta inspirada en una imagen que vi de Estudio Calico por Instagram, luego se las comparto. Para empezar vamos a hacer una especie de stencil ubicador usando estos troqueles de My Favorite Things que se llaman Stitched Circle. Vamos a utilizar el círculo más grande, no, el siguiente de tamaño y lo vamos a troquelar usando la Big Shot en el centro arriba de un panel blanco de papel. Pueden usar cualquier papel porque solamente lo vamos a usar como para ubicar otros elementos en la tarjeta. Ese es el stencil que vamos a usar luego. Ahora aprovechando la Big Shot y utilizando papel celeste y un montón de troqueles que separé, todos mezclados. Luego al final del video en un carrito de compras les dejo los links a todos los troqueles y todos los materiales que usé para esta tarjeta. Vamos a troquelar palabras sueltas o objetos pequeños con los cuales vamos a rellenar en distintos colores ese círculo que precortamos antes. Así que los dejo haciendo un poco de troquelados. Todos los pedacitos de... en realidad todo el resultado de los troqueles que estoy separando y eligiendo en los tres colores que elegí, rosa, celeste y amarillo, los voy poniendo en un vaso que tengo al lado para que no se me pierdan. Solo voy poniendo en el vaso los que son aptos para usar, no los que quedan mal troquelados. Y todo lo demás lo descarto y lo tiro. Troquelamos la palabra family en amarillo que va a ser la imagen central de la tarjeta dentro de ese círculo que troquelamos. Junto con un montón más de objetos, estrellas, corazones, moños, cucharas, más palabras, más corazones, más estrellas en rosado, banderines, elementos de cocina... Lo que tengan a mano con troqueles que sean más o menos todos del mismo tamaño y en este caso chicos. Ahora que ya tenemos todo troquelado, vamos a agarrar una base para tarjetas de papel Simon 6 Stamp de 120 libras. Que lo corté por 5 pulgadas y media, por 8 pulgadas y media y lo doblo a la mitad en la medida de 4 pulgadas y un cuarto. Así generamos nuestra base para la tarjeta. En este caso va a ser una tarjeta para cuando alguien se entera que va a tener un hijo y todavía no sabe si va a ser nena, nene. Por eso usamos los tres colores, rosa, celeste y amarillo por las dudas. Ubicamos el panel que habíamos troquelado con el círculo grande en el centro de la tarjeta para que nos sirva de guía. Y todos los troqueles que usamos los vamos a ubicar en el centro de ese círculo. Esta es una técnica que aprendí en la última clase de online card classes que terminó hace muy poquita. Usando ese panel central redondo como guía y teniendo todo en su lugar con una cinta post-it, vamos a empezar a aplicar lo que acabamos de troquelar que luego vamos a pegar con Multimidium Mate de Ranger. Que es un pegamento súper fuerte y que tiene de bueno que cuando se seca, si ha sobresalido un poco de pegamento por los bordes, va a secar en color mate, no va a brillar cuando le dé la luz, entonces no se va a notar. Nos ayudamos con las pinzas tweezers para elegir todos los elementos que van a ir dentro del círculo. Primero los vamos a ubicar sin poner pegamento ni nada y luego cuando esté todo en su lugar los pegamos. Ahora que ya tenemos el layout formado y todos los elementos donde queremos que formen parte de ese círculo, empezamos a aplicarle pegamento ayudándonos con las pinzas tweezers y con el punzón de Tim Holtz. También podemos ayudarnos si lo tienen con el Quick Stip. Un puntito de pegamento detrás de la palabra Family y así con todas las palabras y con todos los objetos que tenemos en ese círculo. Cuando ustedes ven que sobresale un poco de pegamento cuando apoyan el troquelado sobre la tarjeta, aprovechan las pinzas, las puntas tan afiladas de las pinzas o del punzón para retirarlo. Cuando ya tenemos todo pegado retiramos el stencil o lo que hacíamos, el panel que usábamos de stencil. Colocamos mi sello personal en la parte de atrás de la tarjeta, pegamos este corazón que no sabíamos, que no me había dado cuenta que estaba sin pegar y redondeamos las cuatro esquinas de la tarjeta con la herramienta Corner Chomper de We Are Memory Keeper en la medida de media pulgada. Y listo, me parece que quedó una tarjeta súper dulce para una futura mamá. Esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, suscríbanse a mi canal de YouTube y visítenme en mi blog www.micaelaferrero.com También te dejo el link a los últimos dos videos que fui subiendo y el carrito de compras por si querés comprar algunos de los materiales que usé para hacer esta tarjeta. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos la próxima.